Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 173 del manga de doctor stone y bueno la verdad es que este capítulo me gustó mucho principalmente porque aparece algo así como un rival de ukyo debido a que prácticamente tendría su misma habilidad o algo así además de que oficialmente la doctora chelsea se ha unido al grupo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review muy bien como recordarán en el capítulo anterior se nos había mencionado que van a utilizar una especie de atajo para poder cruzar américa del sur con mayor facilidad y esto es debido a que si siguen por el mar stanley en cualquier momento los alcanzará y es por eso que se nos revela que van a construir seis motocicletas como yo dije obviamente iban a construir varias debido a que no podían solamente tener una ya que tienen muchos integrantes y bueno en esa portada justamente se nos muestran algunas de ellas en donde vemos que muy posiblemente kohaku y luna van a ir en una misma motocicleta y también ryusu y senku y hasta el fondo vemos a kaseki pero no se ve muy bien con quién va pero sí parece que van a ir de dos en dos en estas motocicletas y bueno ahora sí comenzando con el episodio en sí vemos cómo es que gen se preocupa un poco por la doctora chelsea debido a que está algo perdida y no entiende muy bien lo que está sucediendo debido a que se acaba de unir al grupo y no sabe cuál es su objetivo es por eso que gen de manera resumida le explica a ella qué es lo que van a hacer con esto podemos decir que incluso nos da un resumen a nosotros por si se nos había olvidado algo y él nos dice que aparentemente en la luna se encuentra el culpable de la petrificación de la humanidad y es por eso que quieren llegar hasta allí y es por eso que han partido en una aventura por todo el mundo para recolectar materiales en este momento se dirigen a américa del sur porque allí se encuentra el origen de rayo petrificador y vemos cómo es que la doctora chelsea se emociona mucho al escuchar todo esto ya que parece una locura total pero aún así ella quiere intervenir en esto además algo muy importante es que se nos muestra a yoga otra vez el cual parece estar un poco preocupado de si habrá más dispositivos petrificadores en la zona cero o sea en el origen de la petrificación debido a que si los hay podría usarlos en contra del grupo de stanley y claramente esto sería para defenderse en caso de que los encuentren pero el problema de esto es que si si hay estos dispositivos está ceno el cual de alguna forma podría aprovechar para robar uno de ellos y traicionarlos debido a que como sabemos técnicamente él es el grupo enemigo y lo tienen secuestrado por decirlo así es por eso que es un arma de doble filo el dispositivo de petrificación porque si a pesar de que pueda ayudarlos también puede actuar en su contra y justamente mientras están teniendo esta plática vemos cómo es que la doctora chelsea señala a ceno debido a que ella no sabía que era del grupo de los malvados o sea de los antagonistas por lo cual de la forma más sincera posible le dice que si llega a ver estos dispositivos que no los guarde para él solo y es por eso que vemos la reacción de todos al escucharla decir esto de frente al doctor ceno tanto que suica también se sorprende y dice que es todo lo contrario a ella y muy posiblemente con esta frase es que vaya a tener un tipo de admiración por ella ya sabemos que suica es muy linda y al ver a alguien así que tenga tanta confianza en sí misma obviamente la va a admirar pero bueno esto es lo importante de esta conversación porque una vez que escucha a chelsea decir esto el doctor ceno le dice doctora chelsea eres una geógrafa realmente elegante no preferirías en vez de unirte a ellos dirigir el mundo junto a mí a ver hay que aclarar esto y es que muchos decían que no eran chip y que habían hablado por tres segundos y que realmente no los podríamos chipear y yo los chipeaba de todas formas pero esto vamos aunque sea una frase obviamente realza este chip debido a que no solamente dice que se una a su grupo sino que le dice que dirija el mundo junto a él o sea de igual a igual ese es un punto a favor del chip del doctor ceno y la doctora chelsea aunque lamentablemente la doctora chelsea lo rechaza rotundamente si soldado caído amigos pero la razón de esto es que dice que tiene una deuda con sencu y kaseki debido a que ellos le proporcionaron las gafas y es por eso que les ayudará en todo lo que ella pueda por lo cual si confirmamos que la doctora chelsea se ha unido al grupo de sencu o sea al reino de la ciencia una vez que sencu ha escuchado eso le dice que necesita sus habilidades como geógrafa debido a que le gustaría encontrar un material lo antes posible el cual es la goma debido a que este es indispensable para poder crear las motocicletas o más bien las llantas que van a utilizar para ellas de hecho incluso nos mencionan que este es un elemento particularmente especial tanto para la ciencia como para la ingeniería y que incluso anteriormente en estados unidos tenían problemas para encontrarla y utilizaron algunos sustitutos es por eso que sencu y seno comienzan a hablar muy emocionados de todo lo que se puede crear con la goma tanto que muchos comienzan a decirles que ya parecen mejores amigos de toda la vida y bueno no lo vamos a negar la verdad es que sí lo parecen pero bueno la doctora chelsea les dice que no hay ningún problema con encontrar la goma debido a que el mejor lugar para conseguirla es américa central y américa del sur justamente en donde están por lo cual ella se encargará de enseñarles el camino a donde tienen que ir para encontrar la goma y en esta misma escena vemos algo muy interesante y es que crom menciona que ella es una exploradora entonces cree que ha encontrado un rival de hecho en la review anterior yo igual mencioné que muy posiblemente crom iba a tomar como maestra o rival a chelsea debido a ser una exploradora y bueno aquí estamos viendo que sí obviamente lo iba a hacer por lo cual si se ha creado otro ship aunque más que nada en este momento van a ser rivales pero una vez que nos marcan el objetivo central de esta expedición se no les recuerda que el problema que tienen ahora es que van en una carrera a escala global contra stanley y obviamente debido a que ellos están en un barco tan pequeño y que necesitan parar para reunir combustible van a ser alcanzados en cualquier momento por stanley debido a que él no necesita hacer esto y obviamente va mucho más rápido ya que tiene al perseo es en ese momento cuando vemos a ukyo el cual les dice que ya no les queda más tiempo debido a que las ondas de radio del perseo ya los han alcanzado esto quiere decir que el enemigo ya ha localizado totalmente su ubicación y si es aquí donde se nos presenta el que aparenta ser el rival de ukyo porque decimos esto se preguntarán y la razón es que este enemigo es un técnico de radar de la élite del ejército por lo cual sí obviamente podemos decir que es el rival de ukyo tanto que también taiyu lo menciona ahora sí cuando vemos la situación en la que se encuentra el perseo o sea el barco enemigo vemos cómo es que ginro se da cuenta de que ya los han localizado y que se encuentran en peligro pero obviamente no puede hacer nada en este momento debido a que se encuentra capturado pero bueno ahora sí regresando con senku vemos cómo es que están preocupados ya que a pesar de que ukyo se dio cuenta de esto no pueden hacer nada y necesitan ir más rápido debido a que poco a poco el enemigo se va acercando y no podrán escapar en ese momento tienen que bajar para reunir un poco de combustible y mientras tanto están pensando en la forma de aumentar la velocidad del barco es por eso que dicen que lo mejor sería hacer una especie de vela para que puedan avanzar mucho más rápido pero el problema de esto es que tendrían que parar para construir más tela y poder hacer las velas y obviamente eso les llevaría mucho tiempo pero mientras ellos están preocupados por esto aparece la doctora chelsea la cual les recuerda que ella había construido unas cometas enormes para que alguien la encontrara y es por eso que ya saben qué hacer o sea van a utilizar estas cometas para aumentar la velocidad es así como este nuevo enemigo el rival de ukyo se da cuenta que una vez que se empiezan a mover van demasiado rápido de hecho van mucho más rápido de la capacidad que les permitía su barco por lo cual no sabe exactamente lo que están haciendo pero obviamente es más que simplemente poner unas cuantas velas debido a que la velocidad no aceleraría tanto con ellas es por eso que se sorprende muchísimo al ver la velocidad en la que van y es así como se nos muestra lo que están haciendo debido a que esta es una vela de cometa y es muy grande tanto que podemos decir que debido a que el barco es muy pequeño al ser tan grande la vela les agrega muchísima más velocidad y nos damos cuenta de cómo es que a pesar de que técnicamente ellos se encontraban en desventaja debido a que su embarcación es más pequeña y por ende técnicamente tendría que ser más lenta están utilizando todo lo que tienen a su alcance para poder tener la ventaja e incluso así le demuestran a Xeno que tal vez debería ver las cosas desde otra perspectiva debido a que gracias a la ciencia los pequeños no están necesariamente en desventaja ya que nos mencionan que un barco tan grande como el de stanley o sea el perseo no podría utilizar esta técnica y justamente gracias a esta técnica es como van a lograr conseguir a tiempo la goma pero bueno con eso termina por fin el episodio la verdad como dije hubo muchas cosas interesantes primero que nada ya se nos planteó el problema principal en este momento que va a ser el encontrar la goma y otra cosa muy importante es que al parecer hemos entrado en el tiempo de construcción debido a que en doctor stone normalmente cuando termina un arco hay un tiempo en el que se enfocan en construir nuevas cosas por lo cual creo que este es el momento de hacerlo debido a que ya tiene varios capítulos en donde no hemos visto un enfrentamiento realmente y que más que nada han pensado en cómo conseguir su objetivo y claramente pensando en cómo la ciencia les podría beneficiar pero bueno antes de terminar quería comentar una teoría bastante interesante y es que desde hace tiempo se teoriza que en doctor stone van a aparecer siete científicos y más que nada debido a la aparición de la doctora shell si se reafirmó aún más esta teoría ya que se dice que los científicos que han aparecido hasta ahora cuando están pensando hacen una letra en el lenguaje de señas las cuales son de doctor stone por ejemplo senku hace la de el doctor seno la r y ahora shell si hizo la s y es por eso que se teoriza que aparte de ellos van a aparecer otros cuatro científicos los cuales van a completar el nombre de la serie doctor stone pero bueno lo quería comentar debido a que tengo ganas de hacer un vídeo explicando más a fondo esta teoría y debido a que algunos comentan que eso no puede ser debido a que hay varios lenguajes de señas y que no en todos concuerda esto además de que también podríamos teorizar qué tipos de científicos podrían aparecer más a futuro pero bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejarme su like y suscribirse si no lo están además esto ayudará para saber si realmente quieren que suba esa teoría pero bueno eso también déjenme en los comentarios y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a mayonesa tóxica leo cornejo soules ricardo gabriel josué durán andrea fuentes pedro e trujillo jaime reyes barbara ninao paulex 29 y mognistar y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye